El programa de movilidad segura del plan social básico de la concesionaria Ruta del Sol continúa en su tarea de concienciar a los usuarios de la carretera acerca de la importancia de cumplir las normas de tránsito. En esta oportunidad, los usuarios beneficiados con la campaña Aléjate de los malos comportamientos en la vía fueron los conductores de vehículo pesado. Pues aparte del momento de relax, de desestrés que nos brindaron aquí, pues también tuvimos tips de seguridad vial para, como dice la campaña, alejarnos de los malos comportamientos viales. El objetivo de esta campaña es reducir los índices de accidentalidad. Una micro campaña que se trata de un juego lúdico que hacemos con los conductores para que ellos hagan una pausa activa, se relajen y enseguida de la relajación se les da una charla, una charla de sensibilización vial, donde la idea es mejorar toda la cultura de movilidad sobre todo el tránsito. Los conductores de vehículo pesado resaltan la importancia de estas campañas. Así como algunos lo sabemos y necesitamos refrescar los conocimientos, hay otras personas que tal vez no lo tienen muy claro y pues necesitan de esa inducción y ese esparcimiento que se dedica al rato. La actividad lúdica ayuda a tratar varios temas de seguridad vial. A este momento llevamos más de mil conductores ya sensibilizados con esta campaña que empieza desde Puerto Salgar hasta San Roca en Curumaní. La vida es lo más importante en la construcción de los 528 kilómetros de la Ruta del Sol Sector 2.